Bienvenidos, estimados estudiantes, nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy vamos a tratar el curso de educación cívica, ¿no? El tema número 10. Ya entrando un poquito, pues, a lo que son ya algunas cosas, pues, propiamente, ¿no? De la vida civil, ¿no? Vamos a hablar sobre los héroes civiles, los héroes militares y personajes ilustres, ¿no? Justamente hoy, en estos tiempos, pues, de pandemia, hay algunos personajes ilustres, hay algunos héroes civiles, pues, que de cierta manera, pues, no se les reconoce, ¿no? Así abiertamente, pero, sin embargo, pues, cumplen una gran función, ¿no? A diferencia de los héroes civiles y militares, es que a los civiles muy poco se les reconoce y a los militares sí por realizar alguna saña, justamente, militar, pues, ¿no? Héroes civiles, ejemplo, pues, sería considerado un médico, una enfermera o aquellas personas, pues, que están yendo voluntariamente a aprobar la vacuna, ¿no? Entre otros, héroes serían civiles, pues, ¿no? Son personajes que, de cierta manera, pues, no son reconocidos por alguna, algún cargo o algún otro, otro, pues, manifestación que podría, de cierta manera, sustentar sus labores. ¿No? Sino por una gran hazaña que realizan en beneficio, pues, de la población, ¿no? De cierta manera, pues, vamos a definir lo que es héroe. Héroe, en un principio, pues, definía aquel personaje mitológico de dios inmortal, ¿no? Por tanto, era considerado un semidios, ¿no? Era el hijo, pues, de un dios y un mortal, ¿no? Es decir, un semidios. Sin embargo, ya con el tiempo, la palabra héroe, ¿no? Se le considera, pues, a una persona admirada por realizar una hazaña extraordinaria, especialmente si requiere de mucho valor, ¿no? ¿Y qué es el personaje ilustre? Bueno, el personaje ilustre es aquella persona que destacan en su tiempo, en un momento determinado, ¿no? Puede ser por el arte, por la investigación, por la religión, por sus ideas, ¿no? Por su movimiento que forman, entre otras cosas, ¿no? Son reconocidos de manera local o mundialmente, ¿no? Ejemplo, para las generaciones futuras, pues, ¿no? Eso es lo que vamos a ver algunos. Ya en realidad no vamos a verlos todos, sino algunos de estos héroes civiles y héroes militares y personajes ilustres, ¿no? Tenemos primero a los héroes civiles, ¿ya? Tenemos como ejemplo a Pachacútec, ya vamos a iniciar con este personaje, pues, fue hijo del Inca Huiracocha y de la Coya Mamarruntu, quienes lo llamaron Cusi Yupan, que nació en el Cusco hacia el año 1410. Este, pues, fue el noveno gobernante del Estado Inca y quien lo convirtió de un simple curacazco a un gran imperio, el imperio del Tahuantinsuyo, ¿no? Así también tenemos, pues, a Manco Inca. Manco Inca, o Manco II, nació hacia el año 1515 en Tiahuanaco. Manco Inca se refugió en las montañas de Vilcabamba. Desde ahí dirigió varios ataques contra los españoles y sus aliados. Murió en 1544, apuñalado por un grupo de almagristas a quien había dado refugio. La gran hazaña de Manco Inca, pues, es el primer inca de la resistencia de Vilcabamba, ¿no? Resistencia, de cierta manera, pues, que tenía la intención, pues, de expulsar a los españoles del imperio incaico en la invasión, pues, española a América, ¿no? Y también tenemos, pues, al señor Tupac Amaru II, es, pues, bastante conocido por ese nombre, pero en realidad su nombre es José Gabriel Kondorkanki, Noruega. Quien encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el Virgenato del Perú. Es un gran, un gran, pues, precursor, pues, de la independencia americana, ¿no? No solamente del Perú, sino americana, ¿ya? Fue el primero en pedir la libertad de toda América de cualquier dependencia española o monárquica. Su gran importancia radica hasta el día de hoy, pues, ¿no? De Tupac Amaru II. Luego tenemos a María Parado de Bellido, que, de cierta manera, también, pues, es una persona bastante reconocida, ¿no? En el proceso pre-independencia, ¿no? Pre-proceso de independencia, ¿no? Ella es nacida en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, en los años 1761. Y se casó con, muy joven, con Mariano Bellido. De ahí su nombre, pues, ¿no? María Parado de Bellido. El 11 de mayo de 1822 fue fusilada en Huamanga, quien escribió con su muerte consagrada a la libertad, ¿no? De nuestra patria, una de las más hermosas páginas, pues, de nuestra historia en el Perú, ¿no? María Parado de Bellido fue juzgada por avisar, pues, de cierta manera, al ejército, ¿no? De liberación o al ejército, pues, patriota sobre la llegada, pues, del ejército realista a Ayacucho, pues, ¿no? También tenemos a uno de los más importantes, pues, héroes civiles, Daniel Alcides Carrión, ¿no? Que es declarado, pues, en mártir de la medicina peruana, ¿no? Su temprana muerte fue consecuencia de haber hecho inocular voluntariamente un brote de verruga, ¿no? Enfermedad que se hallaba investigando para demostrar experimentalmente que era una dolencia transmitible, ¿no? Este señor Daniel Alcides Carrión, de cierta manera, pues, estudiaba lo que era la verruga en ese entonces y lo que él quería saber un poco más sobre todo lo que daba, bueno, todos los dolores que causaba esta verruga, ¿no? Y lo que hizo, pues, fue inocularse justamente la verruga, ¿no? La enfermedad de la verruga y, de cierta manera, él, a través de los procesos de la enfermedad que iba evolucionando, iba escribiendo, pues, unos apuntes sobre cuáles eran los dolores que le venían en este proceso, pues, de la enfermedad, ¿no? Y así, de cierta manera, mucho más adelante, pues, se le declaró como la verruga peruana o la enfermedad de Carrión, ¿no? De cierta manera, fue un gran paso para la medicina peruana porque se determinó, pues, algunas cosas que podrían, pues, de cierta manera, paliar esa enfermedad, ¿no? Luego tenemos algunos héroes militares, como es el caso de Andrés Avelino Cáceres, bastante conocido, ¿no? Por todos nosotros, quien durante la guerra contra Chile, que se desarrolló en 1879 a 1883, combatió en las batallas de Tarapacá, en la batalla de Alto Alianza, en la batalla de San Juan y Miraflores, ¿no? También así, entre los años 1881 y 83, lideró las campañas de la Breña, logrando varias victorias, hasta que fue derrotado en la batalla de Guamachuco, pues, ¿no? Así, Andrés Avelino Cáceres, que posteriormente, pues, sería presidente del Perú. También tenemos a Francisco Bolognesi, ¿no? Quien, hasta allá de la guerra contra Chile, luchó en las batallas de San Francisco y Tarapacá. Cuando los mensajeros de Chile exigieron la rendición de Arica, debido a su enorme diferencia numérica de soldados, armamento y logística, él respondió con las siguientes palabras. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Es bastante reconocido por esas palabras. Luego tenemos a Miguel Grau Seminario, ¿no? Que en el año 1868 recibió el mando del buque Cuáscar y en 1876 fue elegido diputado por Sion de Paita, ¿no? Al estallar la guerra con Chile, en 1879 se convirtió en el máximo jefe de la escuadra peruana y para el 21 de mayo de 1879 hundió la nave chilena Esmeralda en el combate de Iquique. Pues, ¿no? Miguel Grau resalta bastante por sus grandes hazañas en el buque de Cuáscar y también, pues, por no dejar de cierta manera que los chilenos, pues, nos humillen, ¿no? Terminó, pues, muriendo dentro del Huáscar, ¿no? Por la explosión de una bomba, ¿no? También tenemos a José Abelardo Quiñones, aquel personaje, pues, que aparece en el billete de los 10 soles, ¿no? José Abelardo Quiñones nació en Chiclayo el 22 de abril de 1914 y es el máximo héroe de la guerra contra el Ecuador que explosionó en 1941. Su avión fue alcanzado por el fuego ecuatoriano. Luego de usar, en lugar de usar paracaídas, pues, Quiñones dirigió su nave hacia las baterías ecuatorianas para estrellarse contra ellos muriendo en el acto, ¿no? Sacrificó, pues, su vida, ¿no? En contra, pues, de la guerra ecuatoriana. Y también, pues, tenemos a Pedro Ruiz Gallo, que fue un militar e inventor peruano, aunque también sea el que desempeñó como mecánico, músico, pintor, investigador, médico y explorador. Considerado uno de los precursores de la aeronáutica moderna y patrono del arma de la ingeniería del ejército peruano. Señor Pedro Ruiz Gallo, al ver, pues, de que de cierta manera los chilenos tenían dominio en el mar, ¿no? Y habían capturado al Huáscar, lo que hizo, pues, es hacer investigaciones en cuanto a la aeronáutica, ¿no? Para construir, de cierta manera, algunos barcos o algunos navíos que permitieran, pues, hacer frente a la guerra con Chile, ¿no? Sin embargo, en uno de sus experimentos de las naves, ¿no? De los navíos, explosionó y murió también, pues, en el acto, ¿no? En cuanto a los personajes e industrias, también vamos a hablar de cinco muy importantes. Tenemos al señor José Carlos Mariaty, quien nació en Moquegua el 14 de junio de 1894. Fue un escritor, periodista y pensador político marxista peruano. Es uno de los principales estudiosos del marxismo en Iberoamérica, destacando entre todas sus obras los siete ensayos de la interpretación de la realidad peruana, obra de referencia para la intelectualidad del continente americano. También tenemos al señor Raúl Porras Barrián Nechea, que aparece, pues, en el billete de 50 soles, ¿no? Nació en Pisco el 23 de marzo de 1897. Fue un notable historiador, ensayista, diplomático y político peruano. En 1919 participa en la Reforma Universitaria de San Marcos y funda el Conversatorio, pues, universitario que acapara uno de los grandes, pues, centros de intelectualidad juvenil en ese entonces, ¿no? También tenemos a la señora Clorinda Mato de Turner, quien fue defensora de sus raíces, escritoria y periodista. Algunas de sus obras, pues, sintetiza, pues, en abres y en nidos, ¿no? Algunas de sus ideas también. Quien se volcó al periodismo guiada por su maestro Ricardo Palma y escribió en El Heraldo, El Mercurio, El Ferrocarril y El Eco de los Andes, ¿no? También tenemos a un gran personaje ilustre, quien, pues, es César Vallejo, ¿no? Es el más grande poeta peruano del siglo XX, nació en las ciudades de Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Destacó por su obra, por su gran obra poética, siendo sus principales obras, pues, Los Heraldos Negros, Trilce, España, parte de Mieste Calis y Poemas Humanos, ¿no? Y por último, pues, tenemos a Flora Tristán, pues, ¿no? Quien emprendió una campaña a favor de la emancipación de la mujer, en contra de la pena capital y por los derechos de los trabajadores, abogando por su organización y unidad universal. El propio Carlos Mars, ¿no? La eligió como la precursora de altos ideales nobles. Bueno, así tenemos, pues, el tema de hoy. Tenemos algunas actividades, bastante, una actividad con tres puntos, ¿no? En la cual ustedes, pues, tienen que resolver de acuerdo a sus criterios y sus pensamientos, ¿no? ¿Qué en la actualidad, crees tú que en la actualidad existen héroes y personajes ilustres en el Perú? ¿No? Fundamenta, en realidad, ¿no? Sí o no, ¿no? Solamente eso, no, sino fundamenta. El otro es, ¿es importante la existencia de estos personajes? ¿Por qué es importante valorar a nuestros héroes nacionales en la actualidad? Bueno, esas tres preguntitas, pues, habrá que resolverlas, ¿no? Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Nos encontramos en una próxima sesión de Educación Cívica. Hasta pronto.